Si tú te mantienes en un lugar donde no te gusta, por circunstancias y por obligación, ¿qué les estás enseñando a ellos? Mantenerte dentro de una relación tóxica. O una relación en donde simplemente ya no hay beneficios para ambos, ya no hay esa emoción, ya no hay algo bueno para ambos, realmente termina siendo tóxico para los hijos. ¿Ok? Los hijos van a estar mucho más felices viendo a sus papás felices pero separados que estando juntos pero miserables. Y es totalmente egoísta y es un pretexto decir, no, 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 es que no lo hago por mis hijos. No, no, a ver, espérame, tus hijos van a estar bien. Es más, ¿qué si yo te dijera esto? Tus hijos no van a hacer lo que tú les digas que hagan. Van a hacer lo que tú haces, van a hacer lo que ellos ven que tú haces. Entonces, piénsalo de esta manera. Ahora, si algún día tu hijo o hija estuviera en tu situación, ¿qué le aconsejarías? ¿A poco le dirías, no, mi amor, tú aguántate, ni modo, esa fue la pareja que escogiste, ahora te jodes porque tienes hijos. Eso le aconsejarías. O le dirías, hijo o hija, ¿sabes qué? Busca tu felicidad. En esta vida hay algo bien importante que tenemos que hacer, es cuidar de nosotros también. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, tú no vas a poder aportarle nada a nadie. Entonces, si tú eres miserable, ¡ay, aquí me quedo en la relación donde soy miserable! Pues porque mis hijos... ¿Adivina qué? Esa falta de felicidad, falta de fluir en tu vida y ser alegre, eso les va a afectar más a ellos y cualquier otra cosa. Entonces, tú tienes que decidir. Si vas a mantenerte dentro de esa relación, es porque de alguna forma vas a hacer... funcionar para que sean felices. Y si no, vas a tener que ser feliz por tu propia cuenta. No utilicemos a los hijos como pretexto para no salir de mi zona de confort. Yo sé que eso es duro para algunas personas, pero entiende que los hijos lo van a superar eventualmente, van a superar el proceso de la separación, el divorcio. Y tú vas a decir que van a ser beneficiados más de tu propia felicidad que de quedar unidos a la fuerza en un lugar donde no te gusta estar. Más bien pregúntate esto. Si tú te mantienes en un lugar donde no te gusta, por circunstancias y por obligación, ¿qué les estás enseñando a ellos? Solo para preguntar. No voy a decir que esté mal o que esté bien lo que tú piensas. Al final tú vas a decidir, pero pregúntate eso. ¿Qué les estás enseñando? Que tienen que joderse y aguantarse donde no les gusta, porque pues así la gente ludita, porque pues así la sociedad lo obliga, porque pues así están ni modo atados de manos y ni modo aquí tengo que vivir de rodillas. Porque si eso es lo que le estás enseñando, no estoy diciendo que esté mal. Al final son tus hijos y tú vas a decidir. Solo es que es algo para contemplar. Y en la mayoría de los casos nos damos cuenta de que estamos utilizando los hijos como pretexto para yo no pasar por un proceso difícil. Vamos a tener una sesión de coaching virtual totalmente gratuita, abierta al público. Vayan a tu relación punto com. Así www.turelacion.com y regístrense. Es totalmente gratis. Va a ser abierta para todo el mundo. Y vamos a hablar de cosas, por ejemplo, cuál es el catalizador que convierte tensión en amor, incluso después de conflictos. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes para precisamente recuperar esto en nuestras relaciones. Va a ver a tu relación punto com. Si realmente quieres aprender cómo recuperar el poder de atracción en tu relación, no importa si es hombre o si es mujer, volver a recuperar ese balance que es tan importante y volver a jugar el juego del amor para que sea divertido y no frustrante. Va a ver a tu relación punto com. Gracias.